¿Qué es el debate de los jóvenes de CHE? ¿Qué es el debate de los jóvenes en la que viene? Porque tienen serios problemas en educación, en oportunidades, lo que se habla digamos por ejemplo madres, cabezas de hogar jóvenes, el tema de la cultura, el deporte y algo importante es la salud mental porque ahora todos, la mayoría de los jóvenes se creen influencer y eso ha conllevado que tengan serios problemas de salud mental porque se la pasan despegado a las redes sociales y de pronto de leer un libro, también vemos que la parte de la educación en infraestructura estamos fallando. Hay que sacar adelante los colegios públicos, lograr darle educación a los jóvenes, pero oportunidades, oportunidades laborales, oportunidades para que haya inclusión social en la diversidad, oportunidades en el tema del emprendimiento, oportunidades para que puedan estudiar una educación superior. Yo adoro el SENA, soy técnico SENA, soy profesional, todo, pero el SENA no se puede convertir en la única oportunidad educativa para los estudiantes de CHE, aparte porque el SENA no es regido por el Ministerio de Educación, es una oportunidad laboral. Los jóvenes quieren estudiar medicina, derecho, ingeniería, hay que empezar a mirar cómo creamos un gran clúster de la educación para el municipio de Chía y de esa manera nosotros podemos garantizar para los jóvenes que logren tener su realización. Hoy le echaron varias puyas así de frente a la actual administración porque de pronto, por ejemplo, el SIGEL no decían, mire, que quede grabado, porque sí necesitamos de verdad darle más atención al tema de los jóvenes. Claro que sí, pues candidato, muchas gracias por atendernos y muy atentos también al recorrido que vienen adelantando por los diferentes barrios y veredas de Chía. Sí, mira, yo, David Gutiérrez Mantilla, mi número de celular siempre lo doy, 316-620-5928, estamos haciendo una campaña menos carteles, más ideas, pues es muy complejo invertir en muchos carteles porque eso implica una gran inversión y la verdad, pues el presupuesto de Chía es muy escaso para uno invertir muchísima plata, el presupuesto de Chía solo quedan como de 10.000 a 20.000 millones de pesos para todo anualmente y eso es muy poca plata, entonces la verdad sí necesitamos una administración diferente que en realidad tenga unas propuestas interesantes enfocadas en la movilidad, seguridad, territorialidad y oportunidades, oportunidades para los jóvenes, adulto mayor, población en condición de discapacidad, mujer y género, animales domésticos, animales silvestres, también digamos por ejemplo hay algo importante y es el tema del medio ambiente, yo creo que si la administración que llega tiene que trabajar por el tema ambiental, nosotros tenemos problemas auditivos porque hay mucho tráfico, tenemos de gases de los vehículos y aparte de la gran afluencia, hemos crecido mucho la población y la densidad de más o menos 218.000 habitantes, que eso es mucha población, trancar la construcción desmedida de Chía.